Mi nombre es Ricardo, bueno, soy de Bogotá, Uruguay, Montevideo. ¡Bien, Ricardo! No, cambié. Siempre digo Medellín y tengo problemas. Bueno, como mucha gente en Canán... Me poné por este lado, la luz me está matando. Ha llegado igual que yo, creo que hemos estado en un lugar muy oscuro de uno, pasando mucho tiempo tratando de solucionar la vida a la manera de uno, no la manera de Dios. Entonces, estando casado con Abigail por varios años, siempre he tratado de buscar solucionar mi manera, tener el control de todo, ser una persona muy... un poquito dictadora, diría yo. Pero, hace un año y medio que comencé Canán, yo estaba muy, pero muy, pero muy hundido en un pozo muy grande, a punto de quizás perder mi familia, perder mis hijos, mi hogar, que es tan truche. Pero comencé Canán y, honestamente, al principio no fue fácil poder ser abierto con mis problemas. El grupo de apoyo es muy importante cuando empiezan el proceso en Canán. Al principio, honestamente, siempre dije o traté de decir lo que la gente quería escuchar y a medida que fue pasando el tiempo, todo fue cambiando. En Hay Esperanza tuve unos mentores como Jorge, lo tuve a Mingo, José. Estoy terminando Sanidad Interior con Pastor Tony, con Reinaldo. En verdad que vengo muy bien, pero el cambio que ha sido mi hogar ha sido tremendo. Pueden ver el milagro de Dios, que mis hijos me acompañan, mi esposa. Tengo dos niñas más también. Y, honestamente, Dios maravilloso, maravilloso. El amor que Él nos da es fundamental, honestamente, para que Él no sabe. Aquí nos dan herramientas para tener una relación directamente con Dios. Y esto es muy importante. Pero también el sacrificio de los pastores que han pasado un proceso y enseñándolos en cada clase, con su testimonio, nos ha brindado a nosotros una esperanza para poder salir adelante. Para el que no comenzó el proceso de Canaan, los invito totalmente porque es algo que me está salvando a mí. Lo puedo ver en el reflejo de mi esposa, que me sigue amando a pesar de todas las cosas que he hecho. Mis hijos, ¿verdad? Hay una clase de sanidad que es Puentes Rotos, que he aprendido muchísimo, porque me ha enseñado y he tratado de tener una vida mejor con mi hijo. A pesar de que está grandecito ahora, pero vamos de aquí en adelante a tener una relación diferente. ¿Verdad? Hemos comenzado el gimnasio, aunque no se note. Un día. Pero Dios es fenomenal. En verdad que estoy muy agradecido por Canaan. Voy a seguir en paternidad y hasta donde termine. En verdad que estoy muy agradecido. A los pastores también, Juan Carlos, Margarita, a todos aquí. Una cosa que me ha agradecido, que me ha encantado mucho de Canaan, nunca, pero nunca me he sentido juzgado. ¿Verdad? Todos tenemos problemas y no tengo vergüenza de poder decirlo. Y de verdad que muchas gracias a todos y feliz cumpleaños a los pastores. No soy una persona que me gusta hablar mucho en público, pero quiero dar las gracias a ustedes, porque de verdad el ejemplo que ustedes traen a todos nosotros ha sido increíble. Estuvimos por mucho tiempo buscando un lugar donde nos sentimos bien. Y esta iglesia nos ha dado un lugar donde ir y nos sentimos súper felices, mis hijos también. El cambio que ha visto en mi hogar ha sido increíble. Y no he empezado el proceso, pero sí lo voy a empezar. Amén. Hay esperanza. Feliz cumpleaños. Les deseo muchas bendiciones a ustedes y que esto siga creciendo y ahí nos vamos a ver. Amén. 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 Amén.